Buenos días, hoy es lunes 9 de enero de 2023 y esto fue un poco de lo que ocurrió durante el fin de semana mientras usted estaba descansando. En el estado de Hidalgo así fueron captados policías estatales en un pleito de borrachos. Las condiciones de estos uniformados fueron deplorables, piden que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tome cartas en el asunto y lo sancione. En Puebla, en la colonia Santa Rosa de San Sebastián Aparicio, Junta Auxiliar de esta capital, fue hallado el cadáver calcinado de un hombre. Las autoridades investigan si el hallazgo está relacionado con el asesinato de un joven al que le dejaron un mensaje de amenaza en esta misma Junta Auxiliar. El hallazgo del cadáver fue hecho por vecinos alrededor de las 11 de la mañana del 8 de enero. Un recolector de basura encontró los restos en la calle Chaltonac cerca de la privada Santa Carolina y la calle Santa Alejandra. Los colonos indicaron a las corporaciones de seguridad que la persona ya no tenía vida y además estaba calcinada. En Puebla cumplió una semana la desaparición de Carla Estefanía Trejo, quien fue vista por última vez el 2 de enero en Cuauhtlancingo. A una semana de que sus familiares denunciaron el caso, Carla continúa desaparecida. Durante el fin de semana fue vinculado a proceso y enviado a prisión Vicente Ángel, de 22 años de edad. Según la información de la Fiscalía General del Estado, el 22 de diciembre Vicente Ángel ingresó al domicilio de la activista María Eugenia Ocampo en un fraccionamiento del municipio de San Andrés Cholula. Después la raptó y le quitó la vida. Vicente Ángel conoció al activista cuando hizo trabajos en su casa, por eso ya la tenía identificada. La noche del pasado 4 de enero de 2023, el cuerpo del activista fue encontrado en la zona de La Malinche y en territorio de Cholula. Durante este fin de semana, miembros de Cholula Viva y Digna, la organización a la que pertenecía la activista, también feministas, realizaron manifestaciones para exigir justicia en Cholula. Recuerda que seguimos en contacto a través de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Tengan un feliz inicio de semana y recuerden que la noticia no descansa.